para ustedes volver a verlos nada se compara con esto hola mis fanáticos desde tu canal favorito y no más mirar y tv bienvenidos y bienvenidas nuevamente indudable el artista colombiana shakira lució hermosa y despampanante en esa presentación en el time square ha dejado a todos boquiabiertas pero hay cositas que no sabes y nos hemos enterado tras bambalinas de que se rumora de que al parecer el ruedador estuvo por allá viendo al artista colombiana estamos confirmando lo y otro detalle bastante asombroso es que el artista fue vista con un caballero y te vamos a contar con quién en una cena una cena bastante chévere quizás digo yo para celebrar el triunfo de que les había ido bien en esa presentación o de pronto puede que haya algo más así que te invitamos a quedarte conectado a este nuevo capítulo desde tu canal favorito en lo más viral tv tomate en la nota alista a tus palomitas de maíz abrocha tus cinturones y bienvenidos a una emisión más pero antes que nada te invitamos a suscribirte a dejar tu like porque tu apoyo es importante y te identificas con la artista colombiana Shakira y para nadie es un secreto que esta hermosa mujer sorprendió a sus seguidores con un concierto totalmente gratis en el time square en los eeuu de américa y la colombiana continúa la promoción de su trabajo discográfico las mujeres ya no lloran e incluso ha tenido varios acercamientos con sus fanáticos Shakira se ha posicionado como una de las artistas latinas más importantes de la industria musical en el mundo su trayectoria suma grandes éxitos como son donde están los ladrones waka waka hits don't lie chantaje el más reciente de la última un nuevo dardo en contra de llenar pique a través de sus redes sociales la barranquillera citó a miles de habitantes de nueva york a reunirse en la famosa calle del team square donde ofreció un concierto completamente gratis a través de pantallas de la gran manzana la cuenta regresiva avisó el tiempo que esperaron sus seguidores para escuchar algunas de sus nuevas canciones del álbum y las mujeres ya no lloran y en vivo que no es lo mismo dios mío la artista dio apertura a esta presentación especial en nueva york con el tema hit the life un tema bien conocido por sus seguidores muy similar a la presentación que tuvo en el super bowl junto a jennifer lópez en el escenario no dudó en agradecerle al público que se dio cita en uno de los puntos más neurálgicos de la conocida capital del mundo hola nueva york esto es increíble absolutamente loco que increíble estar aquí en el time square es asombroso verlos de nuevo cantar para ustedes volverlos a ver nada se compara con esto muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum las mujeres ya no lloran sentenció emotiva y frente a sus fanáticos no está hermosa shakira deja tu like que te ha parecido esta presentación de la artista colombiana shakira para con su público totalmente gratis y cuál es tu canción favorita del álbum la presentación continuó con mid-rate de varias canciones entre las que se destacan te felicito y te cuje pero esto no fue todo pues dio paso a uno de los temas de su nuevo trabajo discográfico para la colombiana como donde y cuando es una composición que hace alusión al optimismo y en el que deja de lado el pasado como una enseñanza más qué bello es estar aquí rodeada de gente latina la siguiente canción es el tema con el que estrené mi nuevo álbum las mujeres ya no lloran y se trata de puntería expresó segundos antes de dar inicio a la interpretación de la colaboración con card y big esto fue mágico no una de las canciones más esperadas de la noche fue la de visarrat shakira sesión número 53 tuvo una versión un poco más electrónica que la original y con la que finalizó este show especial para los miles de fans que dieron cita en nueva york como se hago esto se ha vuelto habitual estas presentaciones en vivo la barranquillera deja que sus seguidores la acompañen con los coros dejando claro que su fanaticada ha sido fiel a la carrera con quien le falta colaborar a shakira pues aquí te lo contamos todo en lo más viral tv deja tu like tu comentario que piensas al respecto recientemente la intérprete habló con diferentes medios de comunicación y allí reveló algunos detalles inéditos como el como en un reconocido diario en el que lleva una información que no 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 contó en otro medio sí y contaba sobre el tiempo que llevaba en la industria musical y cómo consiguió su primer carro asimismo las colaboraciones en las que participó sobre este último tema llamó la atención una confesión muy especial pues aseguró que considera que sería un lujazo cantar junto a un artista estadounidense y es que en su larga trayectoria musical pues shakira ha colaborado de la mano con productores y compositores así como en otros artistas de la talla de pitbull visarrat raut alejando riana y beyonce por nombrar alguno no más sin embargo en su lista hace falta una detalla mundial y que ha llenado múltiples escenarios con su gira llamada de era store en la conversación pues con con el reconocido medio la cantante respondió con contundencia que le gustaría trabajar con nada más y nada menos que taylor swift tema que fue bien recibido por sus seguidores algunos ya que fan y otros tanto como de swift pidieron que se hiciera virar la información hasta que llegara oídos del artista estadounidense y así concretar un nuevo sencillo entre las dos estrellas del pop para mí sería algo mágico y no estaría fuera de lo común no sería algo descabellado porque son muy buenas artistas entre tanto como les decía que shakira había paralizado el team square donde convocó a miles de personas pues una presentación donde la gané también se pudo seguir en sus distintas plataformas pues es su primer disco en siete años y se publica tras su complicada separación del padre de sus hijos que experiencia más loca no 40 mil personas en el time square se me pone la piel de gallina gracias por tan increíble bienvenida y por venir a festejar conmigo así manifestaba la artista colombiana shakira luego de la presentación en el time square oígase bien uy 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 lo que se viene shakira y lucien labios que han vuelto a dejarse ver juntos después de romper el internet tras protagonizar un videoclip juntos el actor de emily en parís y la cantante han salido a cenar por nueva york después del show que dio la colombiana en pleno time square compartió un reconocido medio en una reconocida cuenta no la atención mediática se ha centrado en este encuentro alimentando la curiosidad sobre una nueva colaboración artística o una relación personal entre dos talentosos artistas es decir una muy bonita amistad no no podemos decir que ahora anda con él porque la prensa no puede ver que shakira intente hablar con alguien porque de una vez ya se lo colocan de marido pues aquí nomás viene el tv no es el caso es importante recordar el actor de emily en parís posó junto a shakira de una sesión de fotos y protagonizó uno de los últimos vídeo clips como lo es puntería de la artista colombiana shakira y a ti cómo te ha parecido este lanzamiento del artista colombiana shakira después de muchos años era lo que esperaba cuál es tu ocasión favorita pues leo sus comentarios un besote un abrazo y nos vemos por cada 10 segundos que sonrías tienes 10 años más de vida yo soy andrés manrique hasta una próxima emisión